Hola, buenas tardes. Soy Kitty Mamber y es una alegría enorme poder volver a Ermua, al Teatro Lobiano, el próximo viernes 7, en este caso con la obra El inconveniente, de Juan Carlos Rubio, con mis compañeros Cristóbal Suárez y Marta Belilla, que os garantizo hora y media escasa de terapia fantástica de emociones, risas, alguna lagrimita, ¿por qué no? Y bueno, ya sabéis que el teatro es una de las cosas mejores que puede hacer uno hoy día, dado que la vida es eso que pasa mientras que tú estás haciendo planes, pues hablamos de la ahora, del futuro, de la posibilidad de que dos personas completamente diferentes y antagonistas puedan llegar a conocerse y a incluso a estimarse mucho, a pesar de sus diferencias de opinión, siempre hablando eso se consigue, ¿no? Y también de la soledad se habla, claro, sin duda. Pero bueno, os esperamos en el teatro y nada, un abrazo muy fuerte para todos. ¡Hasta el viernes!